Hola, queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal Alilbrahim Ceyhan 25 de abril es un día muy importante para Slay y para mí. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Aunque han pasado cuatro años desde el día en que se conocieron, los dos jóvenes talentos aún mantienen la frescura de su amor como el primer día. La relación de Alilbrahim Ceyhan y Slay comenzó fuera de la vista y parece una historia de amor. Su historia tiene huellas de sinceridad y pasión. Si bien Alilbrahim Ceyhan ha llamado la atención como una estrella en ascenso en su carrera, Slay también es conocido como un actor de gran éxito y un nombre que se ha consolidado firmemente. El encuentro entre ambos fue un encuentro lleno de coincidencias. Sin embargo, ese primer encuentro fue el inicio de una etapa que cambiaría por completo sus vidas. Una historia llena de amor compartida por Alilbrahim Ceyhan y Slay alcanza su punto máximo con la celebración de su aniversario el 25 de abril. Incluso el día de San Valentín parece quedar eclipsado porque para esta pareja el amor verdadero tiene un día muy especial para celebrar. Los caminos de Alilbrahim Ceyhan y Slay se cruzaron hace cuatro años y, desde entonces, su amor mutuo literalmente ha arrojado luz sobre quienes los rodean. Su relación se destaca no solo por el romance, sino también por el respeto, apoyo y comprensión que se tienen el uno al otro. A medida que se acerca el 25 de abril, los románticos mensajes y fotografías que comparte la pareja en sus cuentas de redes sociales conmueven a sus seguidores y les recuerdan una vez más lo fuerte que es el amor. Cada publicación refleja el profundo amor que se tienen el uno por el otro y los momentos felices que pasan juntos. Es seguro que Alilbrahim Ceyhan y Slay, que mantienen en secreto sus planes para este día especial, probablemente se regalarán un día lleno de sorpresas. Pero no importa lo que hagan, parece que la magia de su amor y el tiempo que pasan juntos seguirán impresionando a sus fans. El 25 de abril, todas las miradas estarán puestas en Alilbrahim Ceyhan y Slay para celebrar su amor mutuo. Parece que este día tan especial quedará como un recuerdo inolvidable donde no solo ellos, sino también todos sus seres queridos serán felices juntos. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.